¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en What The Far, episodio número 2 Este lo voy a hacer en solitario porque os quiero hablar de muchísimas cosas, enseñar un poquito todo Mostrar el progreso que llevo y vamos a hacer bastantes cosas, vamos a incubar huevos Vamos a tamear dinos, dar una vuelta por el mapa, descubrir un poco del mod, craftear la mesa del mod si podemos Y bueno, hacer las primeras cosas de la serie, ¿vale? Lo primero de todo que os tengo que decir es que, bueno, en el episodio anterior, si no lo visteis Que, bueno, seguramente estamos en directo en Twitch ahora mismo, así que os podéis pasar por la descripción y todo eso Eh, bueno, lo primero de todo, aquí tenemos la base general donde estamos todos, más o menos Que, bueno, es como de todos esta cosita, bueno, que hace el sin sangre por aquí Está guapísimo, tú Sí, pero esto no huele ni nada, tú Ya, bueno, estos son dinos de la máquina que vamos a poner ahora Esta es la casa de boxerado, ¿vale? Que ya se la ha hecho Eh, bueno, a medias, está ahí, pero está medio hecha Luego, esta es mi casa, que está en construcción ¡Vaya palmerita, tú! Un saludito, Christopher, ya sabéis que si queréis pasar por el stream ahí Podéis comprar cofes y tal para interactuar conmigo en los directos Está genial Esta es la casa que me estoy haciendo yo, ¿vale? De momento, el problema es que el terreno es un poco irregular en cuanto a las paredes y tal Entonces lo he tenido que adaptar un poco, pero bueno, está bien Estoy haciendo el techo, que está a mitad Haré doble planta, ¿vale? Y luego aquí, pues, tengo una especie de hueco Que a lo mejor lo uso para criar o algo Y que desde por aquí también se puede salir Bueno, ya iremos viendo Tengo, de momento, un deino nichos Que ya tiene nombre Que lo han conseguido con cartas también Y este también tiene nombre Que también lo han conseguido con una cartita El nombre del dino, ¿vale? Así que, bueno De momento, esto es lo mejor que tengo El canguro, el que me lleva a todos sitios Salta y es la pollísima Es increíble Todo esto lo he hecho en directo y tal Pero como tampoco es algo muy importante Pues no lo he grabado Y os lo enseño ahora Básicamente tengo esos dos bichos Luego esta casa que me he construido Aquí he puesto un poco el smitty Morteros, hornos Y aquí los cajones Que es lo que tengo de momento Para meter las cosas Y ya está No tengo nada más Simplemente los primeros pasos Ya sabéis, antes de nada Que si os mola la serie Si os mola mucho Si no habéis visto el episodio de ayer Que fue el primero Os recomiendo que lo veáis Evidentemente primero Y luego este Y que si os mola mucho Que reventéis, de verdad Muchísimo los likes Que apoyáis mucho A seguir creciendo el canal Y de verdad Que de corazón ayudáis A que el canal siga creciendo y tal Y que me caguen Ah, vale, no es el mío Que siga creciendo el canal Y demás Tengo unos huevos Tengo unos huevos aquí De Deinonichus Que he robado El que pondré Es este 270 de nivel Que lo quiero poner A hacerse Pero primero de todo Quiero ir a por una alimandria Que he dejado tameándose Y si todo sale bien Podemos ir volando por ahí Empezar a movernos volando Que es lo principal Lo que más necesitamos ahora Bueno, aquí tenemos el mercado Que tarda mil años en cargar Vamos a meterle a este bicho Velocidad La velocidad Y el canguro Vamos Clavísimo, tío De verdad Me lleva a todos sitios Ahora también En este episodio Quiero aprovechar para explorar Para ir por ahí Encontrar bichos Bestiales Y toda la movida Que de momento Me he movido poco Y por este terreno Nos hemos puesto básicamente Porque prácticamente No hay bichos tochos Están muy tranquilitos Y hay bichos tochos Pero normales ¿Vale? No hay bichardos De estos bestiales De what the far De estos alucinantes ¡Eh! ¡Eh! Está pegando a milimandria Casi la mata Casi la mata Ah, efectividad Va a ser una mierda Pero bueno Nivel 280 Más los niveles He llegado justo Tío He llegado justo ¡Hostia! Bueno Pues este me lo voy a tamear también Este me lo voy a tamear también Porque es un nivelazo Es un nivelazo 2,90 Y bueno Dos mejor que uno siempre ¿No? Por si alguno falla Tengo aquí la montura La alimantria y todo preparada Así que en cuanto se tame Le queda todavía un poco Le queda todavía un poquito Así que cuando se tame Pues nos la llevaremos 300 de vida Me tengo que quedar a vigilarla ¿Sabes lo que voy a pillar? Carne de cordero Que hay un montón Aquí Para venderla Con esto Pillo la carne Creo que sí ¿No? Buah Muchísima carne Loco Vale pues con esto Para sacar dinero Está el pelo Para sacar a cloricoins Y con esos cloricoins Comprar lo que necesito Para Para hacer la máquina La máquina que es como No, no, no Ah vale Pensaba que se estaban pegando ahí Ah sí, sí que se está pegando Tigo mi bicho Venga fuera Esta espada Chicos por cierto Que no lo he enseñado Esta espada Y estos Este pico Hacha y espada Nos la dan básicamente Con un pack de inicio Para que puedas Más o menos Más o menos Luchar Tú vienes aquí Y pones Kit ¿Vale? Y tú grafias este kit Y directamente te da La espada El hacha El pico 10 de elemento Y alguna cosa más Que no era muy útil ¿Vale? Pero bueno Para que sepáis Que esta espada Te la dan de inicio Que básicamente Es una espada Que tamea bastante También quita mucha vida Así que es posible Matar a los bichos Pero Para que lo sepáis Básicamente Mira Todas estas hobbies Me las voy a cargar Para hacer cloricoins Necesito comprar Algunas cosas Y tengo En casa Tengo un montón Más de carne Pero un montón más Yo creo que con esto Puedo hacer algún glory Y puedo comprarme Lo que necesito Vamos a ir Al mercado Ahora quiero poner Como digo También A A criar El de inonichus Pero sobre todo Quiero crear la máquina Porque en esa máquina Ya es donde empezamos Con bichos Tochos Bichos que pueden hacer algo ¿Vale? Y poco a poco Ahí avanzar Porque con bichos normales Es imposible Hacer nada ¿Vale? Contra bichos bestiales Sin embargo Pues si Vamos con Cogiendo bichos Más o menos Intermedios Ya ahí podemos Empezar a progresar Con el mod ¿No? Porque ahora mismo Con los bichos que tenemos Bueno pues si Pues para transporte Para matar bichos normales Están bien Pero Para movernos Contra dinos del mod De estos bestiales Tochísimos de laberno Pues vamos F Es algo Es algo Es algo Y piel De esta Creo que también Puedo vender Vamos a La venta De recursos Resources Vender Si vendo Esto Y vendo Esto 10 glory 10 glory coins Bueno 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 Está muy bien Está muy bien Ya me salgo Y ahora tengo que comprar Mira lo que tengo que craftear Chicos Es Era Te lo diré Como era Esto Esto Necesito 5 de elemento Que tengo Flores raras Que creo que voy a comprar Pescado cocinado Y 10 de setas raras Tendría que comprar Pescado cocinado A ver Que podía conseguirlo Pero es más fácil así ¿Sabes? Pescado cocinado Eh Voy O sea compro Un glory coin Si ya lo tengo Y luego necesito también Que hemos dicho Setas Flores raras Vale Flores raras No Las flores raras Están en las semillas Creo Egg No Semillas Admin No Crop Creo que es esto Voy Aquí Flores raras Comprar Bueno me da 300 Y un glory coin Me da 400 Bueno pero los compro Pero del tirón Chaval Por un glory coin ¿Sabes? Te da 300 y 400 Venga hasta luego Y con esto en teoría Ya voy a poder hacer Todo lo que necesito A ver es por la otra puerta Donde está mi vino Voy a ir primero A por el bicho Dios Que saltaco Chaval No ¿Dónde está mi bicho? Y mi alimantria Este es el que estaba tameando También tío Joder Joder Este es el que estaba yo tameando También ¿Se han comido a la alimantria O no? Se han comido a la alimantria Seguro Aquí está casi tameado Tío 15% Pero bueno Sube poquísimo Tío Me la han estropeado Que flipas Y la alimantria ¿Dónde está? Me la han matado seguro Tío Me han jodido el tameo De la alimantria ¿En serio? Tío Me tendría que haber quedado Aquí esperando Me han jodido el tameo De la alimantria Con lo que me ha costado Tío Y con lo que tardaba ¿Sabes? Me cago en la leche Merche Tío Bueno da igual Como me vea En teoría me voy a craftear Bichos Tochos Voladores No importa chicos Asumimos el golpe De la alimantria Y vamos a Vamos a por más Vamos a craftear Esa mesa Y vemos que podemos craftear Por ahí De hecho me gustó muchísimo Un teranodón Que creo que se puede craftear Ahí ¿Vale? Vale A ver Esto se puede craftear En teoría aquí ¿Dónde está la bola? ¿Dónde se hace esta bola? Tío Ni de coña Esta máquina Se hace en el inventario ¿Qué hacen aquí mi base? Pues viendo a ver Cómo se craftea Hijo Que no se craftea En el inventario Inventario Que no Escribe Mi M I T H ¿No te sale? No es esa No es la bola Que sale amarilla Eso es Eso es Ah Es que esto es diferente Bro A lo que yo estaba mirando ¿Qué estabas viendo Cómo se craftea La bola amarilla? Necesitas el Warbands ¿Has visto lo que se me acaba de morir? Pero si esto es facilísimo De craftear ¿Tú sabes lo que estaba buscando yo? Que hace falta Pescado Cocinado Y no sé qué Que tiene que comprar Pues eso es La bola esa ¿Has visto lo que se me acaba de morir? Sí Un bicho emperator No sé qué leches Es una mantícora Tío Bueno Voy a poner yo Las mesas estas A ver Le voy a robar al boxeo Es que la madera cuesta encontrarla Tío Estoy deseando Literalmente Estoy deseando Poder tener un volador Para irme por ahí A buscar cosas Tío Porque es que vaya Tío Vale Ahora sí hermanos Ya se viene Ya se viene Lo tochamen ¿Dónde vamos a poner esto? Lo ponemos por aquí atrás Lo ponemos en este sector Vamos a ponerlo en este sector Aquí lo ponemos Esto del Pandora Lo vamos a poner aquí también Hostia puta Madre mía ¿Pero qué es esto? Lo ponemos ahí Esto ha quedado un poco Hacia adentro Pero bueno Vale Estas son las bolas Para los que yo estaba Farmeando No me lo podría yo creer Mira la montura de alimantria Y todo Ahí pana Que lo que meto Ya no lo puedo sacar O se ha boeado Se ha lagueado Se ha graseado Se ha graseado O se ha graseado O se me ha lagueado Una de dos Se ha graseado Se ha graseado Tío Vale chicos Seguimos grabando Se me ha caído El servidor Vale Me ha aprendido Un montón de enagramas Un montón de enagramas Y parece ser que para esto Hace falta pues un montón De bolas Que si que vamos a tener Que crecer al final Un montón de bolas Tanto azules como amarillas Según me ha dicho El sin sangre Las azules Te latan cuando se caducan Las otras Vale Yo lo primero Que quiero tamearme Es algo sencillito Y sería este Teranodon Para poder moverme Que vale 30 bolas De estas caducadas Así que Lo que tenemos que hacer Es fabricar Estas bolas De aquí Vale Necesito elemento Como hacemos el elemento Pues lo que están haciendo Todos Básicamente Es el kit Este Vale Fabricar el kit Que vale nada Hacerlo Ponemos 30 kits De estos Y los crafteamos A ver Y con esto Te da Te da elemento Vale Con estos kits Te da elemento Vamos a hacer bastantes Te da un montón De cosas Que no queremos Pero te da elemento También Todo esto Lo vamos a tirar Pero como veis Va dando Pues un montón De elemento Que esto Si que nos va a servir Para craftear Esta bola De aquí Dos bolitas Ya no se que mas Necesitaremos Ahora Más pescado Necesitamos pescado Lingotes de metal Flores raras Y tal Tenemos bastantes Buah Ahora tengo que tirar Todo esto Sabes Yo creo que va a pasar El elemento Y todo lo demás Lo tiro Voy a ir a comprar Pescado Y creo que Metal cocinado No se si comprar Para hacerlo Más rápido Ahora Pero claro Si necesito 30 bolas Lo que pasa Es que no se Cuantas bolas Se craftean Tengo que verlo Ahora Pero vamos Que yo voy a comprar Un poquito De pescado Si puedo Aquí es Aquí vamos a Comprar Pescadito De este rico Comprar Me da 50 Vamos a comprar Otro pack mas Aquí con esto Y luego creo Que lo que necesito Es metal Y ya está Tengo que aprenderme Los sitios Recursos Vale Me estoy muriendo De sed Otra vez Esto Esto hay que mejorarlo Vale Comprar recursos Voy a comprar Metal ya cocinado Tío ¿Se puede? No No se puede comprar Metal cocinado Pero puedo comprar Metal normal Tampoco quiero comprar Mucho Y lo que voy a hacer Es tirar todo esto Que he crafteado Ahora A ver A que se sale Por Al revés ¿Cuántas se craftean? Vale Se craftean varias Parece Se craftean de 10 en 10 Creo Tengo mas Aquí tengo mas De esto Vale Todo esto Lo vamos a tirar Tampoco quiero petar el server Así que lo vamos a tirar Poco a poco Todo este metal Lo vamos a cocinar Y aquí vamos a pillar El metal Cocinado Ya Vale En teoría Esto se está haciendo Aquí mas metal Si 11 de metal No es mucho Pero bueno Algo hay Y 12 de metal Con esto algo puedo craftear A ver Metemos el metal Y podemos fabricar Más bolitas Dos bolitas más Con esto hacemos 50 En teoría con esto Vale Caduca en 4 minutos Lo que vamos a hacer chicos Es separar todas las bolas Vamos a separar todas las bolas Y que nos den las caducadas Vale Que nos den las caducadas de golpe Al menos 30 Voy a separar 30 bolas Vaya marguerita tú Vale aquí Vale si hacemos esto Voy a hacer que se caduquen bastante Con esto en teoría Ya me daría Vale Bueno voy a caducar más Porque seguramente Me hará falta más caducadas Supongo que cuando se caducan Luego ya no se vuelven a caducar O si No lo se Ni idea hermanos Voy a tirar un poco más de esto Y ahora esperar a que se caduquen Hermanos Y hacer más metal Y tal Aquí he hecho Un montón de narcóticos Para hacer flechas Ahí le damos a las flechas Tengo que reparar el arquip también Vale ya tengo 100 No se cuantas flechas narcóticas Necesitaría también flechas normales Flechas normales Para hacer 100 Ahí está Para hacer 100 Ok Lo que voy a hacer también chicos Es poner a hacer el deinonichus El huevo ¿Dónde está el huevo? Lo tengo aquí metido Creo que lo tengo aquí metido El huevo eh Este huevo Lo voy a incubar Para tener el deinonichus Chetao Del averno Aunque bueno Aquí los bichos Tampoco es que sean muy allá Pero bueno Voy a ponerlo Por tener aquí Un buen bichardo Para dar un paseo No se si Con respecto al mod Tendrá algo que hacer Yo creo que poca cosa La verdad Pero bueno Incubando Justo Es que hace falta todas Tío Para que se incube Vale Tarda 3 minutos Chavales En salir el huevo Mientras tanto Voy a ver que se caduque la carne Que nos queda ya nada Un minutito Vale Si veis por aquí Hay para hacer De todo O sea Hay un montón de bichos Lo que pasa es que son Súper caros Yo me echo el tera Que es lo más simplecito Y sé que está guapo Si es el Si es el que yo pienso Está muy bien Está muy bien Y muy guapo Mira Aquí estos son súper fácil de hacer Estos herbos también Pueden estar guay Lo único que hace falta Ver las negras Pero bueno Lo demás fácil Y aquí hay Bueno Unas cosas bestiales El grifo Tío Como sea el grifo Que me gusta a mí Tío Como sea el grifo Que me gusta a mí Buah Menudo pasote de grifo Chaval Lo necesito Ese grifo me encanta Tío Es la movida Hay algunos bichos Que son crafteables Y que no salen Y otros que son crafteables Y que sí que salen Aquí hay otro tipo De bichos diferentes Que también se pueden craftear Que los tenemos Sin aprender muchos de ellos Otros sí Suicide Bueno A saber cómo se craftea esto Ahora mismo una idea Se pueden craftear Unas bolas de dragón Y luego hay muchos dinos Que hay que tamearlos Con estas bolas de dragón Bueno Una locura Ya iremos viendo Vale ya se me han caducado Ya se me han caducado Lo veis Están ahí Voy a fabricar todas las que pueda Aquí también Dos más Pues dos más Sabes Para adelante Ya puedo craftear el teranodón Hermanos Y el argentavis El teranodón Y el argentavis Pero el argentavis Ya he visto que está medio bug No me mola mucho Así que Lo que vamos a hacer directamente Es craftear este teranodón Vale Esto lo vamos a tirar Todo Que está todo repetido Y vamos a craftear el teranodón A ver qué tal nos sale hermanos Esta cosita Ojalá y funcione bien Y ya podamos movernos Sobre todo movernos Y poder darme un paseíto Por el mapa A ver Oh sí Oh sí Este es el teranodón Que yo quería La cosa es que nivel es Nivel 300 Bueno Nivel 300 Está bien Está bien Está bien Buah Sí Primer digno del mod Vamos ahí Esto hay que levearlo Esto no podemos dejar que muera Esto tiene un ataque Este Que da mucho torpor Luego tiene esto Que coge Y este ataque Que también pega Que flipas Uy Lanzo bombas Tú Ah lanzo misiles Lanzo misiles Tío Bueno 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 Primer Primer bichamen Este es nuestro primer Bichamen hermanos Vamos a subirlo un poco de nivel Contra dinos normales Vamos a ser Con cabeza Vamos a ir con cabeza Pega muy poquito Muy poquito Muy muy poquito De momento Bueno con esto No sé que daño hace A ver Hostia Eso sí que quita Eso sí que quita vida Y luego tenemos Los misiles A ver Bueno los misiles Evidentemente no podemos ver Hostia que farmean Los misiles y todo Tío Vamos a ver Bueno aquí Pero bueno Pero que es esto Pero que es esto Ojo booster killer Venga Ese con mi nombre Vamos ahí Jejeje Muchas gracias por esa cartita Chicos ya sabéis Que si no pasáis por los directos Ahí tenéis para Para comprar Confecitos y tal Y que os pueden tocar cosas Como esta Por ejemplo Que está Muy muy guay Booster Mejor en todo En plan Booster Killer Así que queda Más guay Este está chetado Este está Muy guapo Booster killer Tío Vamos a ponerle aquí Unos misilacos A ver Que hacen estos misilacos Si pegan o no Bueno 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 Pero si pone Que le quita 15 Como le mata Esto da más daño De lo que pone aquí Mira Tiene 1400 de vida Vale Pone que quita 15 Pero mis cojones Quita 15 Chaval Lo he reventado Mira Pega fuego Pega fuego Tío Lo Este bicho Mola Eso si Hay que levearlo bien Hay que levearlo bien Y tener cuidado con él No me lo puedo llevar por ahí Mira como lanza misiles Tío Es un puto lanzabombas Tío Tengo que aprender a controlarlas Las bombas Pero flipa Si me meto aquí Lanzando bombas Cuéntate Lanzo bombas Lanzo bombas Dios Que puta masacre Loco Dios 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 Que puta Masacre De bicho A ver de vida Como va Bueno Uy la velocidad Como sube Uy ya está Ya está De momento Mi dinero favorito De todos los que tengo Claramente Es este Como sube La velocidad Hermano Nos vamos a dar ahora Una vueltaca Por el mapa Para ver Todo Siguiente objetivo El grifo hermano Siguiente objetivo El grifo Pero eso lo vamos a dejar Pues un poquito Para Para más adelante Ahora lo que quiero es darme una vuelta Y echar un vistazo al mapa ¿Vale? Vamos a pasearnos Por sitios tochos Donde Donde sepamos que salen Bichar Dios Tiene un montón de energía ¿Cuánto? Buah 50.000 de energía Este Este Tera No se cansa Básicamente Tengo que aprenderme La localización de mi casa Hermanos Es 83 89 83 89 En mi casa ¿Vale? Vamos a ir a por el Deinonichus Demasiado frío Me está vacilando Incubando Le voy a poner otra antorcha Por si acaso Vale Está incubando Pues nada 3 minutos más No me lo puedo creer En cuanto me he ido Se ha puesto En frío Bueno pues lo que voy a hacer es Voy a subirle unos pocos de niveles Al Al Tera Mientras que se abre el huevo Un prontito Podríamos matar Guapo Estaría bastante bien La verdad A ver Le pego misilazos Dios Como mata Como mata Con los misiles Es muy bestia Tío Vale Nivelito De velocidad Oh Mira 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 Como va Ya Como sube De velocidad Este bicho Tío Es que Este bicho Lo han creado Para mi ¿Sabes? Aquí sale El amigo Oh Míralo Bebecito Comportamiento Comportamiento Desabilidad Deambulación ¡Hombre ¡Joan! Máquina Mazote Vamos ya chicos A zona donde Salen bichos Uy Este es Rui Este Probablemente Este es Rui ¿No? Ah no Es Rui Es Rui Booster Me he rayado Es Rui Me he rayado Mazo Booster Venga Jere Máquina Ojo Joan Ahí está tu cuenta Te acabo de enviar Un cofrecito Bro Para ti Y aparte Pues cada 500 bits Te doy un cofre Si regalas suscripción Te doy un cofre Y es una forma Pues de agradecer El apoyo que me dais ¿Vale? Que podáis pues jugar E interactuar un poquito Con el directo ¡Hostia! ¡Mirad, mirad! ¡Buah! Este me encanta Este me encanta Tío Este bicho Es que me encanta Loco Es que míralo Es que es puto enorme Tío Buah Este es una puta locura ¡Hostia! Otra Y esta si se ve Esta si se ve mejor ¡Hostia! Que esto Que el tiranodón rompe todo Irá por el agua Si va por el agua Me rayo Me rayo mucho Va por el agua ¡Una! ¡Qué caballo! 376 billones 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 De vida Y torporo ¿Cuánto? No se puede tamear Necesito una bola de dragón Para tamearlo Una bola de dragón Para tamearlo A ese bicho Madre mía Tío ¿Qué me estás contando? Ojo Que subimos de nivel Velocidad Vamos Con mi supertera A ver ¿Qué te toca Joan? Tío Muchas gracias Por esa compra De 10 cofrecitos Yo no he tocado su base Mira Mira de estos Tío ¿Cuánto ya tiene esto? Ah 56 millones Bueno A ver Tampoco es tanto Para lo que hay No es tanto 56 millones De vida Gol Dodo Vale bro Máquina Ah mira Mira como le lanzo bombas Tío Ah pero estos golems Son inmortales 360 billones De vida ¿Sabes? Para matar un golems De esos Flipa tú Olas te weven Hermano 320 millones Bueno Bueno Aceptable Se tamea Con 8 bolas De dragón Con 8 bolas De Ah no Es Donhan Bolas naranjas Son con bolas naranjas Como se tamea Vale el problema Esto no tiene pinta De pasivo Esto no tiene pinta De pasivo No sé como se tamea Pero de momento Me voy Vale Hay que ir viendo Como va todo eso Yo no sé Si son pasivos O agresivos Algunos Supongo que algunos Eran pasivos Otros agresivos 120 millones La mantícora No está mal A ver este bicho Ah Mil billones Mil billones De vida Tiene este bicho Nada Poca cosa Poca cosa Mira aquí tenemos El bicho este Que ya vimos En el episodio 1 Este bicho También lo vimos En el episodio 1 Este bicho No sé que pollas Es 700 billones Está bien Este rex También está bien Este rex 900 billones De vida Está guay Otro Mira es que por aquí Hay bichos 2.000 billones De momento Se lleva el premio Aldino Con más vida Que he visto En mi vida Pero es que Espérate Julio Esto que es Me cago En mi vida Que es esto Muchísimas gracias Marcelo Por esa suscripción Gold Shaber 3.000.000 Ojo Ojo Al margenito Tabarazzi 12 Ha comprado Un cofre Ojo Que se compra Un cofrecito Muchas gracias Máquina Ojo Ojo Pues en un grifin Joan Le pongo Tu nombrecito Vaya Parguerita Tú Recuérdamelo Vale Este De momento Se lleva el record Hermanos El record Aldino Más Tocho ¿Cómo se llama? Quiero ver el nombre Era Gold Es que claro Es tan grande Que es que no le coge El hitbox Tío Bueno Tenía 3 billones Y medio De vida Ahí está Gold Shaber 3 millones Y medio De vida De momento Se lleva el premio Al bicho Tocho Del server Evidentemente Seguramente Hay más tochos Vale Mira Aquí hay otro Acá hay otro Bueno Y otro grifo De esos Bueno Esto es una locura Gold Shaber A ver Que salía ahí Joder Es que es súper difícil Cogerle el este Con el catalejo Me voy a llevar un bocado Me voy a llevar un bocado Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Que me voy a llevar un bocado Tech Other 600 millones Una nutria 600 millones de vida No está mal ¿No? Bueno Pero es que aquí tenemos Un megaloceros Que parece el rey De los megaloceros Flamer Roche 270 18 18k De vida 18k Solo Ojo Que esta a lo mejor Lo puedo matar Bueno Me la voy a jugar Me la voy a jugar Mucho Y me va a matar Le voy a tirar Le voy a tirar misiles Tío Ay 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 que ha echado a correr Vale No Mejor Paso Vale No le he quitado Nada de vida Le he dado Y no le he quitado Nada Absolutamente Nada de vida Tío Mira este tío Mira este morellatops Mira este morellatops Nivel 8000 de vida Nivel 800 Lo sabía Lo sabía Que iba a pasar Lo sabía Que iba a pasar Es que lo sabía He automuerto He automuerto Estoy flipando Tío Estoy flipando Bro O sea Le he pegado 8000 de vida A mis cojones Tío Le he pegado Y en vez de quitarle vida Me ha quitado vida Él a mí ¿Sabes? Venga hombre Tío Que falso Bro Me acaban de De reventar la vida Tío Le estoy haciendo coordenadas A ver si me salva Tú Brawston Socorro ¿Quién ahorita ha hecho Tío? Escúchame Le he pegado A un puto morellatops Que se supone Que tiene 7000 de vida Mira Vente Vente Que te lo enseño Aquí abajo ¿Ves eso? Son del Pandora Esos son del Pandora Es inmortal Antes he pillado yo Al dino mío Con Con A un A un Trae ¿Eh? Le he pegado Una leche Con Con el Mantícula Que quita 40 millones Y me lo ha matado InstaKill Pero si es que yo igual Tío O sea pone que tiene 8000 de vida Digo bueno Ve a pegarle A ver Yo creo que los dinos Que los dinos De un mono Se pueden pegar Contra el otro ¿Sabes? No lo sé Tío Pero ha sido InstaKill Ha sido una puta cagada Que flipas Tío Menos mal que no lo probamos Con el Dragon Juego me llevas a mi casa Ven aquí Ven aquí Ven aquí Necesito un mando Tío Hala Pa' casa Bien Me haré un mando Tío Porque si no vaya F Loco Bueno pues me tengo De craftear Otro Terra Hermanos No os preocupéis Que yo me crafteo Otro Y le pondré Booster Killer Otra vez de nombre No os preocupéis Yo las caduzgo Vaya parguerita tú Juan23 Ha canjeado esta carta Todo el mundo Poniendo F en el chat Let's go Let's go F en el chat hermanos F en el chat por mi Bueno esto No lo voy a gastar de momento Pero por ejemplo Aquí mira Hay Microraptor Hostia Microraptor Esto me va a molar a mi eh Esto me va a molar a mi eh Bueno pues hay que esperar A que se caduque esto Y craftearnos El Teranon Eh Pero que está pasando aquí Bueno ¿Tú cómo te has crafteado eso? Muy crafteado Esto lo he tameado ¿Qué lo has tameado? ¿Cómo? Con las bolas Madre mía hermano Pero se craftea con las bolas naranjas esas Se tamea con las bolas Tú pero vaya movida ¿no? Pero los dinos son pasivos ¿no? La mayoría Sí, sí Son pasivos Que por lo menos eso que tiene Tú vaya puta locura chaval Vaya puta locura Esto es spoiler eh Esto es spoiler Ay la hostia Mira como salta eso ¿Y esto loco? Yo quiero uno Que puta locura eh Lol ¿Esta es tu casa? ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado tío Se ha bugueado entero los cimientos What the fuck? Se han bugueado Que flipas Ay la tengo que recontrolita tío Está bugueada loco Que cojones Menudo bug eh A lo mejor al reiniciarse Al menos algo se arregla Agüesome teleport Esto es lo que necesito tío Esto necesito Graciasármelo en cuanto pueda bro O comprarlo El Agüesome teleport Necesito comprarlo Se puede unir al server Chicos Los que sean suscriptores ¿Vale? Que sean suscriptores Os podéis unir al server Eh de momento no Pero dentro de dos días O por ahí Cuando ya esté todo Perfectamente puesto Porque además hay cosas Que hay que cambiar Y mejorar Entonces si ¿Vale? Aquí está el teranodón De nuevo Le vamos a cambiar el nombre Opciones cambiar nombre Booster Killer Ahí está Te lo vuelvo a poner el nombre Y bueno ya esperar Que suba de niveles y tal Eh vamos a ver Como va nuestro amigo aquí Ha crecido ya Ha crecido ya el de Nonichus Si Necesitaría silla de montar De momento lo que vamos a hacer Es cogerlo en otra bolita Para no molestar por aquí Los que entréis al server Chicos Usad estas bolas ¿Vale? Que podéis coger De forma totalmente gratis Y tal Que es muy barato Todos los bichos Y no os cargáis el mapa ¿Sabes? Debería poner techo Debería poner techo En la casa Al menos Pero bueno Esto lo voy a hacer Fuera de vídeo Eh voy a seguir ahora En directo ¿Vale? No voy a cortar directo Voy a seguir chicos Pero si que voy a cortar vídeo Por aquí Segundo episodio Espero que os haya gustado mucho Eh bueno Hemos hecho varias cosas Creado el de Nonichus Yo creo que ha estado Bastante bien el episodio Hemos visto un montón De dinos bestiales Así que espero que os haya gustado Así que os haya gustado Si es así Que arrepentéis el like Que os suscribáis Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!